¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro Ball Opening. Como siempre, mi plantilla vacía aquí y la vamos a ir rellenando con 10 jugadores. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos Speed Stars. Es un representante repetido, pero parece ser que han cambiado jugadores. De hecho, hay jugadores muy molones, incluso de bola de plata, ya que los jugadores rápidos siempre tienen eso, la velocidad, que siempre viene muy bien. Como veis por aquí en la zona alta, Gareth Bale, Griezmann, Alexis Sánchez, Hazard, Agüero, Lukaku... No he tenido suerte con las leyendas, no me ha tocado ninguna y mira que le he puesto empeño. He conseguido ahorrar ahí rápidamente para hacer este Ball Opening. A ver si tengo un poquito más de suertecilla. Y vamos a ir con el primero de los balones, que es este, de nivel 1. Y no sería la primera vez que en este primer balón me sale el bombazo. Vamos a ver si vuelve a ocurrir. No, esta vez empezamos tranquilitos con el de level 1, balón de plata. 78-79 de media, pero va a venir en nivel 1, así que tendrá 71. ¡Y es el coco! Una cosita antes que nada, fijaros en qué porcentaje tan lamentable tenemos. Casi 90% de bolas de plata, o sea, va a ser prácticamente milagroso que salga aquí, ¿no? Algo que no sea plateado. Bueno, de aquí en adelante lo bueno es que todos los jugadores ya son de nivel 30. El porcentaje lo tenemos muy en nuestra contra, pero quién sabe, ¿no? Bueno, seguimos ahí por el caminito plateado. Mira, por lo menos es de los de media alta. Este me suena, Alex Telles, lateral izquierdo. Bueno, ya que no confío mucho a que me salgan grandes jugadores, ¿no? Que me los vaya a quedar. Por lo menos a ver si me sale gente de la zona de arriba. Delanteros, extremos y estas cositas. Más que nada para entrenar a Mbappé, que se va a venir en breve. ¡Ay, qué pena! Por lo menos si hubiera sido dorado. Mira, este también es de media buena. A ver, Batshuayi. Es del Chelsea. Bueno, es de Champions. Que he tenido que echar a todos los de Champions por el tema de las leyendas y de los huecos. Así que mira, voy recuperando alguno. Bueno, este no lo tenía, pero voy recuperando jugadores Champions, quiero decir. No sé si había llegado a terminar la frase, pero bueno. Estaba diciendo que en breve va a venir el vídeo con el súper entrenamiento de Mbappé. O sea, un entrenamiento. Voy a hacer mi récord de entrenamiento. Vamos a ver hasta dónde lo llevo así de primeras. Por eso digo que a ver si al menos me salen delanteros. Aunque claro, si son de Champions, no los voy a convertir a entrenador. Bueno, otra plateada. Slup. 3, 2, 1. ¡Bam! ¡Joder! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene el balón negro! ¡Cuadrado! Bueno, no es de los mejores. No, no es de los mejores, pero es un balón negro. Es un balón negro más. Y bueno, seguimos con mi buena suerte. Cuadrado, que es un jugador que es muy bueno. La verdad, el año pasado lo usé muchísimo. Es que cuando ves el balón negro ya estás pensando ahí en Gareth Bale, Gressman y estas cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero cuadrado no es como cuando te toca un Eriksen o un Alderweidele. No, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Ahí veis qué números. Tiene cuadradito, eh. Extremo prolífico, 90 velocidad, 90 fuerza explosiva. Tiene control de balón, regate. Control del cuerpo un poco bajito, ¿no? Para mi gusto. Regularidad 5, bien, buena resistencia. Y tiene ahí unas cuantas habilidades. Así que cuadrado, chaval. Y con el amigo cuadrado hemos llegado a la mitad de las aperturas. Ya hemos abierto 5. Y nos quedan otras 5, que es lo bueno. Y mira que yo había puesto el listón bajito. Digo, solo pido jugadores ofensivos, delanteros, extremos, para entrenar a Mbappé. Pues ni más ni menos qué cuadrado ha venido. Así que venga, vamos a ir a por los siguientes 5 balones. Dios, qué suerte he tenido. Es que no me lo creo todavía. Vamos ahí. Da igual, ya si salen todo platas. No pasa nada. Venga, delantero. Lateral derecho. Oh, mira, qué bien. Es de la parte de arriba. Extremo derecho. Venga, al menos un balón de oro para acompañar, eh. Para acompañar a cuadrado. Nos quedan 4 tiradas. 4 tiraditas de estos Speed Stars. Pues toma bola plata. Mira. 78, 79. Malcom. Bueno amigos, pues nos quedan... Nos quedan 3 tiraditas todavía. Vamos ahí con la antepenúltima tirada. Vamos a ver qué puede salir por aquí. Ay, qué cerquita. Qué cerquita. Alex Berenguer. Y esto ya se va acabando. Nos queda esta y otra más. Pero bueno, ya ha salido lo que tenía que salir, eh. Tampoco pido más. Tampoco pido más. Así que lo que venga, bienvenido sea... A ver si pues un delanterito. Un delantero centro. Extremo izquierdo. Bueno, bueno. No está mal. Madre mía, pero qué velocidad tiene este hombre. En G. 92 de velocidad. 88. Fuerza explosiva. Control del cuerpo. 84. No está mal, amigo. Y ahora sí ha llegado ese momento. Que con gran tristeza siempre llega. Y es la última bola de este vídeo. De este ball opening. Ya tenemos los balones dando vueltas. ¿Con qué nos despediremos? Hagan sus apuestas. A ver, aviso que la bola de plata no se paga mucho en las apuestas, eh. Ahí vamos. ¡Hostia! ¡Cuidado, chaval! Me he quedado ahí calladito. Digo, a ver qué me viene por aquí. Pues Pulisic, eh. Muy buen jugador este, eh. Es tremendo Pulisic. Muy joven. Con muy buenas valoraciones de velocidad. De agilidad. Como control del cuerpo. Y de más. ¡Hostia! Pulisic. Además del Borussia Dortmund. Que ya está eliminado de Champions. Así que por ahí no lo puedes conseguir. ¡Hostia! ¡Qué buena, chaval! 19 años, eh. Pulisic. Muy buen jugador este. Me gusta. Me gusta. No tiene habilidades. Pero por lo menos tiene regularidad 5. ¡Mola, mola! ¡Pulisic, mola! Bueno, bueno, bueno. Pues nada mal, eh. Con este repre, la verdad. Porque nos ha tocado cuadrado. Con 85 de media. ¡Bola negra! Un crack este jugador. La verdad, el año pasado es que lo usé muchísimo. Y luego, bueno. Nos han tocado algunos jugadores plata que veo que la gente usa bastante. Como Batshuayi. O como, por ejemplo, Malcom. Este de aquí, en Gie. No sé. Tiene mucha velocidad. Bueno, lógico, ¿no? Por el representante que es. Pero tiene más que otros que me han tocado. Podría ser útil también. No sé. Habrá que probarlo. Y sobre todo, la sorpresa que me ha tocado aquí en la última bola. Pulisic. Un jugador que creo que pasa de 90 de media si lo entrenas. Jovencísimo. Muy rápido. Muy ágil. Así que me voy más que contento, la verdad. Con este ball opening. A ver si vosotros también tenéis suerte. Os toca algo que os guste. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Nos vemos en más. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!